Hola a todos, hoy os voy a presentar un mini glitch de Mario Odyssey. Sé que nos importa, pero solo para que lo sepáis. Lo primero que hay que hacer, lo primero que tenemos que hacer es irnos al reino ribereño. Lo segundo, tenemos que hacer que este perrito nos siga hacia estos bloques de aquí. Entonces, cuando el perro esté debajo de los bloques, tenemos que pisarlo, tenemos que pisar al perro mientras esté debajo de los bloques. Y mirad lo que pasa. Esto. Como que se queda pillado o algo. No sé por qué. Bueno, este era un mini glitch que, solo para que lo sepáis. Y bueno, eso ha sido todo. Hasta luego.